Cariño, ¿dónde te hayas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más por ti preguntando Te dieron razón que andabas en las tierras ni yo a ganas Que de la piedra viajabas al rumbo del aguacana Te dieron cuando pasabas por Isla Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, ¿por qué me la están negando? Dígale que no está guayo Y voy pa' ciudad de Hidalgo Yo te seguiré buscando en estas tierras tan bellas De cita cuaro aguantamos y a paz sin ganas moriria Ya me sueño acariciando esa carita morena Ahora la paniría buscarte, la cálvaro y pedernales Ahora la paniría buscarte, la cálvaro y pedernales A ver si logro encontrarte para remediar mis males Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, ¿por qué me la están negando? Dígale que ando en su baño Y voy pa' ciudad de Hidalgo Dígale que ando en su baño